Se acabó la espera. Jefe de la AAA llega a nuestros estudios con los resultados de las pruebas que hizo su agencia luego de que Jay y sus rayos X encontraran niveles preocupantes de plomo en el agua que se sirve en el residencial Manuela Pérez. ¿Cuántos años llevamos tomándonos o utilizando, no tomando quizás, pero utilizando el agua con estos niveles de plomo? Al descubierto esquema de donativos políticos en el negociado de telecomunicaciones, empleado de la agencia acusa a su jefa de obligarlo a vender boletos para actividad de Ricardo Rosselló. Llamó a dos de los presidentes de las compañías y le prácticamente los obligó. Dijo que tenía que poner esto aquí. Empleada pública denuncia sufrió represalias por negarse a dar donativos para campaña política de senadora. Diversas agencias investigan denuncias sobre un exdirector regional que alegadamente daba puestos a directores escolares a cambio de donativos para la pasada campaña de la senadora Evelyn Vásquez. Esta noche investigamos. Esto y más lo pasamos por los rayos X. Buenas noches. Nosotros típicamente presentamos un reportaje, una investigación y demás. Sin embargo, esta noche la Autoridad Acueducto y Alcantarillado se defiende y alega básicamente un informe que ellos prepararon, que nos entregaron hace poco más de una hora, pues que el agua de la Autoridad Acueducto es buenísima. Yo básicamente voy a hablar hoy con Eli Díaz Atienza, que como ustedes saben es el presidente de la Autoridad y debo decir que muy pocas veces hay una agencia de gobierno que nos contesta como nos ha contestado Acueducto y Alcantarillado. Tengo que decir que vamos ahora probablemente a tener diferencias, pero yo respeto mucho lo que ha hecho la Autoridad Acueducto y Alcantarillado, de que recibió nuestra investigación, de que nos recibió allí para nosotros prestarle información, de que fue a mostrar, a verificar si en verdad eso es lo que estaba pasando. Y aunque llegan a resultados distintos, lo cierto es que mostraron respeto por la investigación y me parece que eso es importante y a la misma vez interesa en saber si era la verdad lo que estaba pasando. Dependentemente de eso, ellos han hecho una investigación propia y han llegado a la conclusión de que básicamente las aguas no tienen el nivel de plomo, ni de hierro, ni de cobre, que en nuestra investigación, que fuimos donde el laboratorio que usa la farmacéutica de la Universidad de Puerto Rico, pues esa información, aparentemente los métodos son distintos, son externos. Y como bien dijo, estamos dispuestos a continuar compartiendo con el laboratorio y a hacer otras visitas, tanto a nuestros laboratorios como a nuestras facilidades. Lo que nos importa es que Puerto Rico confíe en el agua que estamos produciendo nosotros. Ok, Eli, te pregunto, ¿tú tomas agua de acueducto? Es así. O sea, yo tomo agua de acueducto, yo, yo también. O sea, honestamente yo tengo en mi casa mi nevera, probablemente, probablemente no tiene un filtro, pero tomo agua de ahí. Es así. Pregunta, ¿el agua que tú tomas de acueductos, dónde se mide? O sea, ¿dónde es que se... ¿Cómo yo sé si el agua de acueductos que yo tomo es buena? Porque tú la mides hasta la toma del edificio, por ejemplo, donde yo vivo. No hasta mi apartamento. Bueno, se toman en algunos puntos específicos. Estos puntos son prediscutidos con el Departamento de Salud y hay en diferentes puntos. Hay en las casas, hay en diferentes apartamentos. Se busca siempre residencias más antiguas para poder medir cualquier tipo de influencia. Se miden varios puntos de diferentes sistemas. Por ejemplo, una de las cosas que nos llamó la atención cuando vimos el informe inicial es que siete de las muestras venían de la misma planta de Serio Cuevas. Sin embargo, los números eran completamente diferentes. Es un poco difícil, si es el mismo agua. A pesar de que sale de la misma planta, no necesariamente pasa por el mismo tubo. Pasan por el mismo punto. Y por eso es que nosotros primero entendimos que quizás había una situación, ¿verdad? Con quizás la cercanía donde se tomó la muestra, residencias viejas. No sé si quieres... Sí, es acá. Discúlpame. Pues mira, nada. Creo que hay un punto importante que Jay siempre ha dicho y era una preocupación de nosotros y es que la autoridad de acueductos estaba pasando un problema, una situación de quiebra donde no teníamos nuestro plan de mejoras capitales. Estuvo paralizado por tres años y medio, casi cuatro años. Ahora lo reactivamos con la reestructuración de la deuda. O sea, que sí le hacía falta la autoridad de acueductos. Bueno, siempre. Era preocupación de todo, ¿verdad? Que queremos manejar el manejo de la infraestructura. Debe explicar esto, presidente, porque yo creo que es importante plantearlo. La razón por la cual nosotros hicimos esta investigación no solo fue por asunto del manganeso, sino porque en otras jurisdicciones de los Estados Unidos, cuando ha habido un proceso de quiebra, una de las primeras cosas que ocurre es que se deteriora el sistema del agua, la calidad del agua, porque dejan de comprarse ciertos químicos y ciertos aparatos y ciertos sistemas de mantenimiento y ciertas mejoras capitales no se hacen. Eso pasó en Detroit, eso pasó en Flint, eso pasó en New York, eso pasó en Washington. Y como vimos eso y aquí era la próxima quiebra, pues dijimos, pues quizás está pasando en Puerto Rico y de ahí sale, aprovechándolo del manganeso y lo hicimos. Y es importante mencionar que muchos de nuestros empleados, nuestros operadores, nuestras personas que hacen las pruebas y corren los procesos, viven en el mismo sistema, ¿verdad? Y disfrutan del mismo sistema de agua que muchas veces trabajan. Esas son las primeras personas, la primera línea de defensa en asegurar que esa agua que va a sus familiares, las personas, cumplan. Ok, tú me estás diciendo entonces que la calidad del agua por el proceso de quiebra sí se vio afectada o no. No se vio afectada, pero teníamos miedo que si esto se alargaba, llegaba a un proceso extenso y no logramos continuar con nuestros proyectos, pues pudiese en un futuro verse. Por eso era nuestra prisa de acabar esta parte de la reestructuración y volver a comenzar los proyectos que habían estado paralizados. Sí, porque muchos de los fondos federales estaban paralizados, o sea, no estaban dándole flot de dinero porque como estaba en quiebra, pues los federales no estaban soltando el dinero. Mira, esta es la procedencia de Plomo y nosotros hablamos mucho de esto. Estaban tuberías antiguas en residencia y aditamentos de soldadura de residencia. Nuestra tubería es mayormente de hierro, concreto y PVC. Por años así es que se ha construido y ese es el sistema que nosotros utilizamos. No tenemos sistemas grandes de plomo. ¿Existe un inventario en la autoridad de toda la tubería? No, ahora mismo, todo lo que entendemos que hay es hierro, hormigón y PVC. No tenemos récord de que hayan tuberías de plomo. Yo nunca descarto, porque puede que haya una tubería bien vieja que nunca se haya intervenido, que pueda tener. ¿Cómo medimos eso? ¿Cómo nos aseguramos de que no haya un problema? Midiendo la corrosividad del agua. La corrosividad del agua, el pH, es lo que hace que se despegue el material de plomo. El mismo estudio de MSC establece que el agua de acueducto no es corrosiva y tiene un pH. MSC es de la Universidad de Puerto Rico. Ok, para que la gente sepa. Ok. Pregunta. El estudio de ustedes no encontró presencia de plomo. No encontró presencia de plomo. Les voy a enseñar los resultados ahora. ¿Y por qué entonces el de la Universidad de Puerto Rico? Sí, yo sé que hay una diferencia en los parámetros o en las maneras en las que ustedes hicieron el estudio y tienen unas críticas de cómo se hicieron los estudios, la coordenada de custodia, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros, cuando fuimos a la casa de esta señora, fuimos a mediodía, después de que ellos ya se hayan bañado, fregado, han hecho sus cosas, fuimos, buscamos el agua y la llevamos al laboratorio y encontramos niveles de plomo bien altos en Manuela Pérez. O sea, esto no fue un invento. No, no, no. Mira, yo creo que hay muchas cosas que pueden contaminar las muestras. Y vamos, por ejemplo, en este proceso que es el requerimiento que establece el procedimiento de colección de muestras, establece que los puntos de colección tomadores ya tienen que ser certificados por el Departamento de Salud para saber que están ahí. Hay que asegurarse que eso. Del informe no se desprende que estos puntos hayan sido de los cotejados por el Departamento de Salud. Hay que usarse envases nuevos. Muchos de los envases que se usaron no eran envases nuevos porque puede haber material que reaccione con el reactivo que se le eche a la muestra. Bueno, porque la gente en su casa no necesariamente usa materiales nuevos ni galones nuevos. No, pero digo, para hacer las pruebas y para llevar la reacción y ver los niveles pues tiene que utilizarse. Hay algunos que usamos si eran nuevos. Mi punto es que yo sé que tú me vas a hacer unas explicaciones científicas químicas y es válido y lo hablamos ahora. Ahora, mi planteamiento es, por otro lado, la gente en su casa no hace un análisis químico y pasa con un filtro de laboratorio. O sea, la gente te echa el agua en el envase que tiene y se lo toma. Y yo entiendo. Lo que pasa es que yo tengo que seguir un protocolo establecido y ya aprobado por la EPA y por el Departamento de Salud en términos de cómo se hacen esas muestras. Por ejemplo, los reactivos que se le ponen de ácido nítrico y ácido hidroclorídico tienen que usarse en unos porcientos de dos mililitros a un mililitro. En estas se utilizaron tres mililitros a tres mililitros. Puede causar diferencia en los procesos de los reactivos. Las muestras de control que vimos los resultados de muestras de control tenían una diferencia en términos de los resultados que deben estar diciendo y esas son las muestras de control que te indican que si el proceso se hizo de una manera. Yo probablemente hubiera tenido algunas respuestas para los estudios y los resultados de ustedes pero el problema es que me lo entregaron a las ocho y media y no pudimos enviarse a los doctores de la Universidad de Puerto Rico para poder nosotros hacer una reacción de ellos. Mi intención es mostrar los resultados. Esto se puede discutir. Podemos tener visitas. Podemos invitar al laboratorio. Compartir con nuestros laboratorios. Queríamos ir al laboratorio y de hecho hicimos la gestión para ir. Y podemos hacerlo en otro programa. No tenemos ningún problema. Nosotros estamos bien seguros de nuestros resultados inclusive parte de lo que nosotros tenemos que controlar es el nivel de cloro. Digo, de cloro no. De corrosividad. El pH del agua. Eso es lo que nosotros tenemos que proteger. Y el mismo estudio establece que el pH era de 7. Mira, vamos a ir a los resultados. Fue el proceso. Averiguamos el proceso que realizó el laboratorio. Llevamos a las muestras a los mismos lugares específicos donde fue el laboratorio y analizamos las propuestas y en el caso de nosotros estos son los resultados. O sea, básicamente bien diferente a lo que nosotros encontramos. Bien diferente. De niveles de plomo bien altos. En este caso están bastante por debajo. Todos están debajo del nivel de los 15 migramos por litro igual con la situación de cobre y aquí podemos ver. Veras fueron en el mismo residencial Manuela Pérez. Y por qué, o sea, si tú me dices a mí porque yo no llevé esto mira, nosotros en nuestro programa no llevamos esto al chancho del caricortado de la esquina. Estamos hablando del laboratorio que usan las farmacéuticas de nivel mundial para verificar sus productos. Sí, sí, sí. O sea, estamos hablando de lo que está más regulado de lo ultra regulado. ¿Por qué la disparidad entonces? Bueno, yo, eso es parte de lo que podemos hablar con el laboratorio. Nosotros tenemos nuestros químicos sumamente capacitados con expertise en esta área yendo a seminarios de EPA y de AER y Departamento de Salud tan dedicados a este proceso. Conocen bien estos procedimientos y por eso fue que nosotros nos dimos a la tarea de comparar los procedimientos y de ver... Pero según el estudio de la Universidad de Puerto Rico sí había plomo. Sí había. Bueno, los resultados que arrojaron, los protocolos que ellos utilizaron arrojaron plomo pero a la misma vez arrojaron unos niveles en los controles que pasan por el mismo proceso que están fuera del nivel de confiabilidad de que esa muestra se manejó en el proceso correcto. Por lo tanto, el número no es válido. Nuevamente. No fue que nosotros, créeme, nosotros no fuimos a buscar plomo. Y yo entiendo tu punto. Tienes que defender la autoridad y tus laboratorios y obviamente es bien hecho. Pero yo, Ana Valeria Turbe que fue allí y buscó esa agua no fue y dijo déjame echarle un poquito de plomo por aquí. Pero si fuera seguro pero en procedimientos químicos pues cualquier elemento presente que no haya sido pasado por el proceso por eso es que estos procedimientos de la EPA no te dicen puedes usar el método A, B, C, D, E no, te dicen usa el método A. Este es el método de hacer las pruebas para calidad de agua y nosotros seguimos y nos regimos por esos métodos y eso fue lo que nos estuvo raro un poco del modo diferente. Por eso mandamos a hacer las pruebas de nuevo y obviamente con más control más cuidado y más supervisión y por eso estamos confiados de los números porque usando esa supervisión usando ese proceso de nuestros químicos nuestros supervisores nuestros directores de cumplimiento pudimos realizar el proceso de nuevo con más ojos mirando más ojos investigando el proceso y pudimos ver que no había problema de prueba. Usted tiene toda la razón en términos de lo que dice de que estas estructuras viejas pudiesen tener presencia y pues nosotros nos preocupó esa situación. De acuerdo. Si nosotros y la Universidad de Puerto Rico sostiene esos números podemos llegar a algún tipo de reunión entre todos y claro que sí y podemos volver a hacer otro. Porque la idea aquí no es honestamente quien tiene la razón ni postear entre nosotros la idea es que la gente cuando tome agua sepa que no está dando pluma a sus hijos ni la mujer embarazada ni cobre tampoco. Mis papás beben mis papás a mis familiares todas las personas que nosotros representamos beben el agua de la pluma nosotros vamos allá afuera a invitar a las personas a que beban agua de la pluma no podemos estar en unas situaciones donde esto está ocurriendo por eso a mí me alarmó mucho la situación y yo creo que a muchos de nosotros es la autoridad y fuimos al proceso de volver a hacer las pruebas. No tenemos problema de volver a hacer las pruebas escoger puntos diferentes hacer y ir en conjunto con personas del programa igual que con personas de la Universidad de Puerto Rico y volver a mirar el resultado. Muchas gracias ingeniero. Gracias a ustedes. Gracias señor presidente de la autoridad de la Universidad de Alcantarillados Bueno, ya escucharon así que pendiente de la Universidad de Puerto Rico le haremos la invitación para hacer la gestión con su laboratorio. Los donativos políticos vuelven a estar vuelven, perdón a estar en nuestra mirilla vuelven a estar en la mirilla ayer renunció un legislador un director de escuela aparenta ser que pedía a sus empleados donativos para una senadora y un ex empleado de la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones asegura que la que ahora es su ex jefa lo obligaba a vender boletos para Ricardo Rosselló Vamos a escuchar Tristemente me dijo que ella me llevó a trabajar para eso y que yo ocupaba un puesto de confianza y que de no ser así pues tenía que prescindir de mi servicio. Bueno, ese empleado la acusa a ella de haber presionado y de haber solicitado donativos a personas a quienes ella supervisa cuando regresemos ella va a contestar veremos lo que él dice y ella contesta de inmediato las declaraciones que él hace. Pero antes quiero que vayas a telemundopr.com y me digas si tú crees mira, tú crees que eso de que se le pidan explicaciones de contratos a la Secretaría de Recursos Naturales y no se expliquen los contratos de las hijas de la gobernadora y el hijo de Zoela hoy que eso es doble vara o sea, cómo es que oye Tania Recursos Naturales ven acá explícame los contratos esos que se dieron ahí con Gerón chévere y se explicaron ya por qué se le dieron los contratos a la hija de la gobernadora y al hijo de Zoela hoy es doble vara sí o no ve a telemundopr.com queremos saber tu opinión si aquí hay doble vara de cuándo hay que explicar los contratos y son los hijos de y los hijos no ve a telemundopr.com de verdad me interesa mucho tu opinión con un llamado básicamente que más empleados públicos tiren al medio de supervisores y o compañeros que no hacen las cosas correctamente los empleados de la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones un empleado plasmó en esta declaración jurada aquí tenemos toda una declaración jurada que alegadamente la presidenta de la Junta que está aquí lo obligó a vender boletos para una actividad de recaudación de fondos para la reelección de Ricardo Rossellor además tiene unas alegaciones bien serias de que la jefa de la Junta Reglamentadora que está aquí esta noche de Telecomunicaciones que es la que verifica básicamente los contratos de los celulares y de los satélites etcétera que ella estaba presionando para que se investigara y se hiciera un proceso criminal contra María Palau la asesora de Ricardo Rossellor por una enemistad que hay entre ellas dos y que en fin en esta declaración jurada va a detalles bien serios de hecho de nuevo ella en esta declaración jurada se alega que hasta hay comunicaciones bien serias con miembros de la Judicatura vamos a ver lo que dice este ex empleado y que ahora voy a trabajar en otra agencia una investigación sobre un asunto relacionado al negociado de telecomunicaciones nos llevó a descubrir otras serias denuncias contra su presidenta Sandra Torres un ex ayudante especial de Torres acaba de entregar declaraciones juradas ante autoridades estatales y federales en las que detalla posibles actos ilegales buscamos al querellante Excel López y este aceptó contestar nuestras preguntas ella la comunicación comenzó porque me solicita que pase a su propia oficina a la oficina de ella en ese momento me encarga que hay que trabajar una actividad de recaudación de fondos para el entonces gobernador Ricardo Rosselló ella me dice que me quede tranquilo y saca de sus documentos una hoja y me entrega esa hoja y me dice estas son las personas a las que hay que contactar cuando leo la hoja pues noto que los contactos a los que iba a comunicarme pues ciertamente se trataban de los propios regulados la lista que pudimos revisar y que alegadamente fue provista por la presidenta a su ex empleado incluye a representantes de las principales compañías de telecomunicaciones en Puerto Rico así como a contratistas de la agencia el deber del negociado de telecomunicaciones es precisamente regular a estas empresas asegurarse de que cumplan con la ley y que respondan ante los reclamos de los ciudadanos la llamé esa misma noche me notifique que no estaba dispuesto a trabajar ese encargo y le expresé claramente que no estaba de acuerdo por la razón que te acabo de mencionar o sea que era impropio solicitar cualquier tipo de aportación a compañías ¿cuál fue la respuesta de la señora Torres? tristemente me dijo que ella me llevó a trabajar para eso y que yo ocupaba un puesto de confianza y que de no ser así pues tenía que prescindir de mi servicio López asegura que fue amenazado en más de una ocasión con perder su empleo si no vendía las taquillas Sandra Torres es abogada y también es la jefa de recursos humanos del gobierno pues dirige su oficina desde que fue nombrada por Rosselló en enero de este año ante las supuestas presiones y amenazas su ex empleado decidió encargarse de la venta de taquillas las cuales tenían un costo de 1500 dólares ella me dice tu asignación del día de hoy es visitar dos de las compañías en la recepción llegó la ayudante de una de de la oficina de la presidencia de una de las compañías y yo le entregó el sobre que me habían enviado a entregarle esa compañía en ese sobre tenía dos taquillas equivalentes a 3000 dólares y Valeria te tengo que decir que una vez yo bajé a mi vehículo allí mismo recibo una llamada telefónica de parte de la propia compañía que volviera a subir a la oficina cuando subo a la oficina me dicen que lamentablemente pues tienen que devolverme las taquillas por la razón de que una no tienen presupuesto para actividades políticas y número dos que entendían que era inapropiado de parte de su regulador que entregara eso hablé con la presidenta y le dije que no quería continuar con el asunto que ya era suficiente había pasado ese mal rato y que aparte que era ilegal lo que estábamos haciendo se puso muy furiosa ¿ella tuvo alguna intervención directa para que se diera la transacción? ese mismo momento en que yo le especifique lo que acabo de mencionar ella realizó una llamada de su celular llamó a dos de los presidentes de las compañías y le prácticamente los obligó le dijo que tenía que poner las taquillas esa fue la palabra que utilizó ¿las llamadas que tú presenciaste o en algún momento en esa actividad la presidenta del negocio de telecomunicaciones le dio a entender a los ejecutivos de estas compañías que si no compraron la taquilla tendrían alguna consecuencia o que sus contratos dependían en el caso de los contratistas de esa transacción? eso es excelente pregunta pero quisiera no abundar tanto en el tema porque entiendo que va a ser parte de la investigación que debe estar corriendo en los foros donde se radicó pero sí se dieron llamadas pudimos confirmar que el evento de recaudación se dio el 7 de junio del año pasado en una residencia de la urbanización los árboles de Monteguedra ¿la señora Torres estaba allí? la señora Torres estuvo allí ¿en qué rol? ¿ella era la organizadora del evento de recaudación? sí prácticamente era la protagonista digamos por llamarlo de alguna manera recibió a todos los invitados hubo representantes de las compañías de comunicaciones y también hubo contratistas ¿cuánto dinero se recaudó en esa actividad? mi mayor conocimiento entiendo que fueron alrededor de 43 mil dólares 43 mil 500 dólares aproximadamente sin embargo en la oficina del contralor electoral solo aparecen registrados donativos por 24 mil dólares para esa fecha el ex empleado figura en la lista de donantes asegura que también se le indicó que estaba obligado a comprar una taquilla López sigue trabajando en el gobierno ahora como director de comunicaciones de la junta reglamentadora de servicio público le preguntamos qué lo motivó a hacer estas denuncias aún sabiendo que otros empleados públicos en circunstancias similares han enfrentado represalias lo que me da la valentía de sentarme aquí o no de sentarme aquí vamos a ser claros de llevar esto a los foros pertinentes antes de yo venir acá porque a raíz de esos que me contactan es precisamente que la gobernadora de Puerto Rico la gobernadora de Wanda Vázquez Garcet firmó tan reciente como en septiembre 19 me parece 18-19 de este mismo año el código anticorrupción para el nuevo Puerto Rico y dentro de ese código se cobijan los poderes y las protecciones a los empleados públicos debemos decir que la licenciada Sandra Torres de inmediato supo que íbamos a lanzar pública esta información esta noche nos dijo que quería venir al programa en vivo y reaccionar a dicha información provista por este ahora ex empleado también debo decir que esta mañana la licenciada Sandra Torres fue donde el programa de Rubén Sánchez y allí dijo que no era cierto lo que se estaba alegando por este empleado y otras cosas nosotros no habíamos hecho público todavía la investigación así que nos pareció muy interesante que escogiera el foro de Rubén Sánchez para ir a defenderse de una información que no había salido pública todavía pero además de eso está aquí con nosotros esta noche de hecho ella dijo una frase Rubén si me puedes decir al IFB la frase que le dijo ella al final de la entrevista de Rubén Sánchez ella dijo en esa entrevista yo la escuché que este joven que habló se estaba cortando las patas no le parece que eso suena una amenaza de parte suya de alguien que está diciendo que usted actúa de forma corrupta mira buenas noches Jay ciertamente esta persona está reaccionando en represalias porque él iba a ser despedido iba a ser despedido por mí yo llevo 40 años como abogada y 40 años en el servicio público trabajando pero la información que dice es cierta o es falsa es completamente falsa y te invito a que corrobores yo tengo aquí un documento que aparenta decir una lista de personas de nombres bien que yo conozco usted no pidió que se le recaudó a estas personas usted no reconoce esta lista esa lista es una lista que yo tengo en la oficina que se utilizó el 28 el 18 de septiembre del 2017 dos días antes del huracán María no está completa no está completa y te la puedo traer y te la puedo mostrar esta es la forma en la que usted recaudó dinero no señor no señor usted no le pide dinero a la gente para la campaña a la gente que usted supervisa no señor a ninguna persona de las compañías de celulares de satélites y lo puedo decir aquí y lo sostendré en el tribunal supremo donde hay una queja presentada me asiste el derecho usted lo va a demandar por difamación no yo no lo voy a demandar por ninguna difamación pues si usted dice que es falso lo que está diciendo yo lo voy a demandar bueno señor o sea eso lo decido yo como abogada tú eres abogado también y tú tomas tus propias decisiones mire yo lo voy a decir yo voy a demandar a Tomás Rivera para que lo sepa lo voy a demandar por alegar cosas parecidas a esas usted debe hacer lo mismo mire vamos a esperar que los procesos pasen yo soy muy respetuosa de los cánones de ética fui juez y llevo 40 años en este negocio es la primera vez en mi vida que yo me encuentro con una situación como esta este caballero tenía un problema de asistencia y tenía un problema de ponchar e hice hacer gestiones personales y se le dieron reprimendas escritas iba a ser despedido luego de eso en septiembre de este año cometió unos actos que actualmente están bajo investigación criminal de la policía de Puerto Rico por los cuales no voy a abundar en estos momentos porque es una investigación él está tomando un acto de represalia la primera mentira esta persona fue a las autoridades bajo declaración jurada y la fortaleza tiene información sobre esto de hecho sobre la voz tiene esta información la secretaria de la gobernación se comunicaron con usted para hacerle saber que había estas crellas en su contra yo fui la que me comuniqué con ellos cuando los recibí el viernes en el buzón de mi casa ya eso estaba ustedes estaban llamando a francés antes de que yo recibiera yo no sabía ni siquiera de lo que estaban hablando inmediatamente le informé inmediatamente leí todas las alegaciones son completamente falsas yo te invito ¿usted no hace colectas entre contratistas para ayudar a la campaña? no señor no si participo en actividades proselitistas ninguna de las leyes ni la ley habilitadora de la junta de telecomunicaciones ni la ley de recursos humanos me imposibilitan hacerlo y esta actividad y esta actividad no fue organizada por usted la actividad de la que él fue dio donativos y demás no y usted no le pide tampoco pero usted estaba allí claro que sí y él estaba allí claro que sí y en la actividad se recaudaron según él cuarenta y pico mil aparecen veinte mil veinte mil menos bueno eso sujeto a corroboración tendría que buscarle en la oficina del contrador electoral no hay una información que él dice en la declaración jurada que me parece incluso más peligrosa ajá él alega en esta declaración que usted fue al departamento de justicia y por una agenda que usted tenía contra María Palau asesora del gobernador Ricardo Rosselló y hasta donde yo sea asesora todavía de la gobernadora y que usted hizo gestiones en específico para presionar o dar información o dar seguimiento para que se acusara a licenciada Palau eso es falso también completamente falso la licenciada María Palau Abasolo es empleada del negociado de telecomunicaciones en licencia sin sueldo actuando en la fortaleza trabajó conmigo la primera vez que fui nominada presidenta de la junta reglamentadora de telecomunicaciones o sea que no es cierto que usted se comunicó con la licenciada Yanira Lisiaga para solicitarle o preguntarle sobre investigación que hubiera contra la licenciada Palau no señor no ok y una pregunta y si era tan mal empleado ¿por qué lo contrató? bueno me lo refieren de hecho él sale de la oficina de Henry Newman y luego es que yo me entero que él sale de ahí porque iba a ser despedido porque él es una de las personas que cogió gasolina en su vehículo personal eso yo no lo sabía en ese momento si lo hubiese sabido yo no lo contrato sin embargo lo cogieron a él la junta reglamentadora actual de servicio público o sea que parece que no es tan mal muchacho o tiene muchos contactos o no es tan mal empleado no 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 mira yo estuve en Barcelona en marzo ¿verdad? cuando yo llego de Barcelona me encuentro que él me entregue una carta que se fue en designación administrativa pero el salario lo sigo pagando yo su salario lo sigo pagando yo en el negocio de telecomunicaciones los hechos que él dice usted está dispuesta a hacer una declaración jurada desmintiéndolo bueno la voy a hacer bajo juramento ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico si tengo que contestar las alegaciones de él si otras personas nos corroboran que esta lista si se hicieron estas llamadas y si se hicieron gestiones para pedirle que aportaran a la campaña usted asegura que eso no va a ser corroborado no va a ser y que esa lista no es de eso o sea yo no pienso directora yo no pienso y presidenta perdón yo no pienso que usted hizo esta lista deliberadamente para esto pero esta lista puede usarse para las dos cosas tiene la información de presidentes de compañías de telecomunicaciones de compañías de celulares su información personal sus números de teléfono sus números de email así que si bien sirven para darle seguimiento por los huracanes sirven también para pedirle chavos para los campañas ah bueno eso lo dices tú no lo digo yo y no es cierto jamás en mi vida jamás mirándote a los ojos y mirándole los ojos al pueblo de Puerto Rico cuál es su relación con Katy Eraso que es a quien permíteme terminar de contestar le miro los ojos al pueblo de Puerto Rico a quien me debo por 40 años no lo dudo por eso está aquí y yo la felicito y le agradezco que escoge el foro para reaccionar que jamás en mi vida e invito a cualquiera de los regulados de telecomunicaciones que hayan recibido una llamada a nombre mío indicándole que aporten a una campaña que me llamen y me lo digan y lo denuncie ni ningún empleado que haya trabajado para usted ha hecho una gestión si lo hizo lo hizo sin autorización mía ok si lo hizo lo hizo sin autorización mía y me gustaría saberlo usted estaría dispuesta a hacerse un polígrafo claro que sí porque aquí lo tenemos cuando lo hacemos claro que sí cuando usted guste pues para la semana que viene pudiéramos hacerlo para la otra cuando tengamos al polígrafista listo recuerda que estoy en el proceso de contestación de mi queja me voy a defender conforme me asiste el derecho solicité una prórroga y si este joven está mintiendo yo lo demandaría por libelo difamación y todos los daños que pueda haber y me quito hasta con la casa hasta donde yo se vive alquilado no tiene caso está bien pues hasta el carro lo que sea pero uno tiene que defender la honra de uno claro que sí y por eso estoy aquí de hecho debo decirle que a nosotros después de la entrevista suya esta mañana con Rubén Sánchez él nos llamó para decirnos que él se reafirma en todo lo que dice y yo me estoy reafirmando en todo lo que te estoy diciendo su relación con Catia Razo la mamá de la suegra de Elia Sánchez la mamá de Valle Rodríguez alguna relación ella tuvo un contrato con el negociado de telecomunicaciones claro que sí y esa esa persona también aportó a la campaña ella no hacía gestiones para aportar a la campaña y que se hicieran gestiones para aportar a las campañas políticas es que ella era la que recaudaba a los chavos para Ricardo Rosselló eso se lo puede contestar a ella pero usted no le consta que ella hiciera gestiones para eso dentro de no dentro de mi agencia de telecomunicaciones eso se lo tiene que preguntar a ella ella era la recaudadora de chavos de Ricardo Rosselló y usted la tenía contratada pues sí pero imagínate parece muchas gracias gracias a ti por invitarme al contrario gracias a usted por aceptarnos y por llamarnos ella ella nos llamó para venir y hay que reconocerle siempre eso vaya a nuestra encuesta en telemundopr.com quiero que vayas a telemundopr.com y me digas si hay doble vara cuando se le exigen oye explícame los contratos esos de recursos naturales y ya se dieron las explicaciones de por qué se le dieron los contratos a las hijas de la gobernadora y al hijo de Zoela Hoy hay doble vara vea telemundopr.com me gustaría saber qué tú piensas sobre este asunto de que se exijan explicaciones para unos contratos y para otros como que no bueno el escándalo que culminó en la renuncia del legislador Guillermo Miranda tuvo su origen en donativos para su campaña en horas laborables una empleada se negó a venderle una rifa y él la votó dijo me tienes que vender rifa o vota para afuera los demás ya todos lo sabemos ¿verdad? ella lo grabó y se supo que el individuo pedía chavitos a los empleados ah tú quieres trabajar conmigo tienes que dar chavitos para la campaña en horas laborables ilegalmente ¿verdad? ahora descubrimos que en el área oeste estaba pasando con donativos para una senadora algo bien parecido Tatiana Ortiz Ramírez investiga un correo electrónico en poder de nuestro equipo de investigación revela serios señalamientos hacia un exdirector regional del departamento de educación indica que el director regional de la oficina regional educativa de Mayagüez había estado haciendo nombramientos para campamento de verano y a las personas reclutadas se solicitaba un donativo para campañas políticas de la comunicación con fecha del 4 y 5 de abril de este año se desprende que una dama que dice ser directora escolar le informó a la hora secretario de educación eligió Hernández y a otros funcionarios que había sido visitada su escuela por un agente del negociado de investigaciones especiales quien le indicó que realizaba una investigación sobre las ejecutorias de la hora directora escolar en una escuela de hormigueros la persona nos sigue como director de la oficina regional está en su puesto de carrera en el departamento de educación ¿algún motivo? la secretaria anterior le había retirado la confianza según la mujer y citamos el agente me preguntó si había trabajado como directora de campamento el verano de 2017 a lo cual contesté afirmativo seguidamente me preguntó si el profesor había solicitado 500 dólares por haber dirigido el campamento a lo que contesté que sí el profesor le solicitó esa cantidad de dinero a todos los directores que trabajamos verano 2017 para la campaña de la senadora Evelyn Vásquez de mi parte no le entregué el dinero porque lo consideré ilegal desde el principio este servidor refiere al área legal del departamento de educación el mismo para que se inicie el proceso investigativo y a su vez tanto el área de división legal inicia los procesos y hace también un referido a otras agencias gubernamentales está en proceso de investigación una vez se culmine la misma se presenta el resultado de este servidor el secretario como ente nominador no interfiere en la investigación simplemente puede indicarle cómo va la investigación que no se detenga la misma pero no puede conocer los elementos preliminares de la misma hasta que esté culminado pero al parecer este esquema es mucho más grande involucra a otro director escolar quien alegadamente pidió donativos en horas laborables una maestra nos reveló que al menos siete empleados de una escuela en el oeste donaron dinero tan reciente como el pasado año le hizo el acercamiento a sus empleados para que aportaran una cantidad de 125 dólares para efectos de campaña de la senadora Evelyn Vázquez se hace individual a todas las maestras que trabajaron en ese verano además del acercamiento que me hicieron a mí alrededor de algunas seis o siete personas adicionales que trabajaban en la escuela incluyendo verdad maestras y la secretaria y ayudantes maestras según lo comentaron en conversaciones posteriores si dieron el dinero todo apunta que este alegado esquema data del 2016 año en que se celebraron las elecciones generales presuntamente el dinero recaudado también fue para la campaña de la ahora senadora Evelyn Vázquez durante el 2016 que estaba la campaña verdad en pleno apogeo se acercaba a los maestros también y le pedía este dinero nos pedía dinero para compra de taquillas para eventos de la senadora Evelyn Vázquez tengo entendido que en este último verano tampoco se pidió dinero interpreto que es porque estaba una investigación en curso así que aguantaron la práctica la educadora nos aseguró que fue víctima de represalias luego que se negara a dar los fondos al igual que la persona que envió el correo electrónico comienza a evaluarlos de manera negativa le confabula con los padres para que le hagan querellar a los maestros por matrata institucional usted puede entender que para meter a los hijos a coger clases de verano y para trabajar en verano hay que darle chavos a senadores en serio cuando regresemos Tatiana Ortiz Ramírez nos abunda sobre esta investigación vayan a telemundopr.com y participen de nuestra encuesta y queremos saber su opinión conseguir empleo de verano y que tus hijos trabajen en verano hay que dar chavos para las campañas y bueno las clases de verano Tatiana cuéntanos por qué estas personas y qué tiene que ver Evelyn Vázquez con esto primero hay que señalar que la senadora fuimos a su oficina no reaccionó a nuestra investigación tampoco nos recibió en su oficina así que estamos esperando qué reacciones tampoco el director escolar fuimos hasta hormigueros y allí pues no nos recibieron en Facebook pudimos conseguir pero por qué todo se hizo bien todo está bien por qué no en Facebook sí pudimos conseguir esta publicación de Evelyn Vázquez con este director obviamente le tapamos las caras como esto está bajo investigación en la que dice actividad de instalación de esta persona de la región educativa de Mayagüez una persona comprometida con la educación y futuro de nuestros niños le auguro mucho éxito porque cede su compromiso y entrega perdóname se conoce lo que da entender esta publicación es eso dame un segundo este señor es el director que recogía a Chavo con esa corbata que le pedía a Chavo a la gente para la campaña de la Invasca a cambio de darle trabajo de verano exactamente lo que se alega lo que se alega miren la corbata de seguro popular no es gente popular no es ok ajá al menos verdad eso es lo que se desprende de esta publicación pues en efecto se conocen y que dice laburo mucho éxito cede su compromiso y entrega o sea que se conocen al menos podemos sabemos eso y entonces el departamento de educación también nos envió unas declaraciones sobre este otro director que también hacía esta práctica por conducto pues de esta otra persona el director regional exacto que se alega y lo que nos dice es esto esto es bien interesante en los récords del departamento de educación constan dos querellas radicadas al empleado fulano de tal ambas han sido canalizadas para las acciones correspondientes hay una de ellas que está próxima a tener una determinación final y la otra está en proceso de investigación una fuente nos dijo que también hay algo que se está investigando y se trata de una nota que él como director le cambió a su hija quien estudia en esa escuela así que hay varias cosas que se están investigando varios asuntos que hasta para coger clases en verano y hasta para conseguir un trabajo de verano si usted le da no da donativos al partido da donativos y la senadora es un vasque si esto es falso porque no nos reacciona o sea y algo bien importante es que en las redes sociales he podido leer los mensajes que me envían y es que las personas dicen que esto es normal que esto ocurre todo el tiempo en las regiones educativas y que los directores regionales básicamente lo que se encargan es de eso o sea que esta conducta ya ha sido normalizada pero queremos que los federales no se metan en el departamento de educación vayan a telemundopr.com y participen en la encuesta si la encuesta personas participaron y dijeron es doble vara esto de que se le pidan explicaciones a los contratos en recursos naturales pero la gobernadora ni sobre la voy han explicado los contratos de sus hijos es doble vara si 93% no 7% lo próximo TN Noticias buenas noches